Estresa y muévete, muévete, muévete Muy rica la tina, está llena de piedra Sube la dos mano, dale barril a donde está la soltera Y la que no también, sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré y me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan, no acepté Yo solo la miré y me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan, no acepté Y baila conmigo La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan, no acepté Do you know I like it, when I take you to the club I know you like the reggaeton lento This is coming, baby, till I say so Come and come and come and come more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y más solas Yo solo la miré y me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan, no acepté Yo solo la miré y me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan, no acepté La noche está para un reggaeton lento 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 La noche está para un reggaeton lento